¡Ey! ¿Qué pasa, youtuberos? Yo soy RaxKiller, bienvenidos a todos a este nuevo vídeo en el canal. Ya sabéis, si este vídeo os ayuda, os gusta, dejar un like, un comentario, suscribiros para no perderos ninguno de mis vídeos. Dicho esto... Bueno, os traigo la build definitiva con Rino. Como siempre os he dicho, Rino es uno de los Warframes que yo recomiendo siempre al principio porque a mí me ayudó mucho a completar el sistema solar. También es muy fácil de conseguir, solo tenemos que llegar a Venus y en la fosa, matar a Jackal hasta que consigamos a Rino y fabricar los de los más rápidos de conseguir. Fue mi primer Warframe y a día de hoy en Camino de Acero me sigue ayudando. Os traigo unas builds muy rotas para complementar con él. Tengo un par de builds para superar 50k y otra que es más para todas las misiones, diría, de control, que os da armadura y también bastante bufo de daño. Os voy a explicar un poco las habilidades, ¿vale? Rino tiene embestida, luego tiene armadura ferrea, luego rugido y pisotón. En vestida yo no la uso mucho, pero tenemos un aumento que nos puede complementar la armadura que yo uso en la build. Este aumento lo que hace es que cada vez que envistamos a los enemigos nos va a dar un 50% más de armadura. Por tanto, contra más enemigos envistamos, más armadura tendremos. Luego, la habilidad de la armadura es influenciada también por el daño que reciben los primeros segundos. Entonces, si usamos la embestida y luego recibimos daño, activaremos la armadura y tendremos bastante más de los 50k. Os voy a enseñar las dos. Yo he llegado a alcanzar hasta más de 100k, incluso 200k. Pero el problema que tiene esto es que contra más armadura tengamos puede significar que hemos recibido más daño y antes nos la van a quitar también. Pero bueno, es bastante perfecta. La build de la armadura podremos activarla y luego, sin usar pisotón, prácticamente podremos controlar a todos los enemigos de niveles más de 120k fácilmente. Y si usamos la otra build, lo único que tenemos que centrarnos es en estar usando pisotón sin que nos lleguen a disparar. Por supuesto, tendremos que tirar la armadura para tener un poco más de supervivencia, pero nos centraremos más en tirar pisotón. Es un Warframe súper sencillo. Solo tenemos que centrarnos. Cuando vayamos a tirar la armadura, hacer embestida antes para aumentar, duplicar la armadura que vayamos a conseguir. Luego, podemos tirar rugido antes de tirar pisotón porque así aumentaremos el daño que le vayamos a hacer en el rugido y después, al golpearlos, el daño que les vayamos a hacer a los enemigos. Para la primera build, la que más uso, necesitamos tener armadura, rango y un poco de duración. Rango para la pisotón, para la cuarta habilidad, que es la que nos ayuda a controlar el mapa paralizando a los enemigos. Y fuerza para la primera, la segunda y la tercera habilidad. Así en la embestida haremos más daño, armadura conseguiremos más y rugido haremos también más daño. Duración para que nos permanezca más la tercera habilidad y la cuarta habilidad y armadura para aumentar más la segunda habilidad. Luego llevo guardián arcano que me da armadura cuando recibo daño lo que nos puede ayudar a suplivir más tiempo y luego llevar acné para tener más buffo en las armas. El aumento que necesitamos es embestida férrea porque así, cada vez que embistamos, aumentaremos, duplicaremos el 50% la armadura. Y luego la segunda build, la de más de 50 cada armadura. Con la primera ya se puede conseguir pero con esta me he dejado tres huecos para que pongáis vosotros lo que queráis, en el caso de que tuvierais más formas porque yo ahí ahora mismo no tengo huecos. Y en esta nos centramos en fuerza y armadura para aumentar a saco la segunda habilidad también el aumento de embestida férrea como la anterior. En esta llevo anulador para que no me quiten la energía con cualquier estado que me puedan aplicar en los enemigos, ya que necesito la energía para activar la habilidad esta sí o sí y podréis sobrevivir. Y guardián también para que me dé más armadura. Os dejo por aquí la build de la Siyachi y de la Vitrica, que son las dos armas que uso aquí en el vídeo. Por si alguno la necesita. No voy a dejar más builds de las armas ni nada porque en el anterior vídeo de Baoban enseñé prácticamente casi todas mis builds. Y bueno, alguno me dijo, ¿para qué haces el vídeo tan largo? Yo solo quería ver a Baoban. Bueno, pues con los Rhinos os dejo estas por si las mostran. En la Siyachi me centro con los Motumbra en la probabilidad crítica y en el daño crítico y luego llevo Viral, que es lo que más les afecta en la vida. Heridas supurantes para acumular estados y sobrecarga de condición para aumentar el 80% del daño por cada tipo de estado. Algo que yo uso es alcance por heridas supurantes cuando lo uso con Reino, ya que así al usar pisotón puedo alcanzar a más enemigos al golpearlos con la melee. Pierdo algo de estados que puedo aplicar y que se comunen con sobrecarga de condición, pero es suficiente como tengo los enemigos controlados y puedo llegar a alcanzar más y eliminarlos más rápido. Con la vítrica la build que uso es parecida, me centro en la probabilidad crítica y viral, pero llevo Berserker ya que es un poco más lenta para amplificar la velocidad y en vez de llevar los 60 y 60, como tengo formas, llevo Golpe de Fiebre Prime y así puedo hacer bastante más daño. Esta build es perfecta para todos los que estén empezando y el Warframe también es perfecto. Es muy fácil de usar y nos puede ayudar a completar perfectamente el sistema solar y camino de acero. Por supuesto hay más Warframes, pero quien está empezando se puede dar por satisfecho con un Reino, hacerle una buena build y ir avanzando. Me dejaron un comentario en el último vídeo que si va a Ubani va bien para los acolitos de Stalker, que sí, va perfecto también. Y por si me preguntan, Reino, Reino también va perfecto porque podemos usar pisotón para alizar a los acolitos de Stalker y golpearlos a melee o a pistolas y poco a poco ir matándolos. Si le hacemos mucho daño, pues más rápido. Si le hacemos poco daño, pues vamos usando pisotón sin que nos llegue a golpear hasta cargarnoslo. Espero que os guste. Para los fans de Reino, pues aquí tenéis una build bastante perfecta que prácticamente está al alcance de casi todos. Si queréis ver builds más rotas, pues os recomiendo ir a ver el vídeo de Bauban que está guapísimo. Prácticamente solo necesitaréis a Bauban y su build y con cualquier arma, aunque no esté rota, con que lleve solo 2-3 mods, ya estaréis rotísimos. Ir a verlo si queréis saber más. Y también tenéis por ahí la build definitiva de Equinox, que es algo espectacular. Solo tenéis que usar dos habilidades y matar a uno para eliminar a todos los enemigos. Ir a verlo, que os lo dejo también por ahí. Y hasta el próximo vídeo. Chao, 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 chao. 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 Chao.